Son tres personas que están implicadas, demoramos dos de ellos, está involucrado mayor de edad y dos menores, una causa de una tentativa de hurto, calificado, intervino Damián Campos, el mayor fue puesto a disposición de la fiscalía, esto fue el día sábado, en la verga sale en Telvino. ¿En qué año? Sale en Telvino. ¿En lo largo del año? En lo largo del año fue a las 6 de la mañana, aproximadamente. ¿6 de la mañana? Sí, fui media por ahí, me parece que era así. Era la hora de la madrugada, lo interceptamos también en el barrio de Malvina, y te decía un mayor de edad, fue puesto a disposición de la fiscalía, esto fue el día sábado. ¿Ingresan al domicilio? Ingresan al domicilio, al patio, la persona viviente en la presencia de ellos, así que empiezan a huir y bueno, posteriormente nosotros pudimos demorar dos, y un tercero que es un menor de edad, pudo lograr huir, así que ya está identificado y va a ser puesto a disposición de la fiscalía a través de la Comisaría Cuarta. O sea que el dueño los ve en el patio y empiezan los gritos. El dueño los ve en el patio y ellos salen corriendo y nos advierten a nosotros, sí. ¿Alcanzan a robar algo? No, no alcanzan a robar nada, justamente porque nos sorprende el dueño. Bueno, que bueno que el dueño los escuchó, ¿no? Los escuchó y bueno, nosotros los pudimos, gracias a Dios, demorar, así que bueno. ¿Los demoran dónde? Los demoramos en calle 122 y 13B. Sí, ingresando al barrio, en la vía pública. En la vía pública, después de, había pasado ya unos 20 minutos después de la, pues se nos habían dado la fuga, así que bueno. ¿Son conocidos de ustedes? Son conocidos de los metros, se nos habían dado la fuga y bueno, después los pudimos sorprender más tarde, 20 minutos más tarde del hecho. ¿Secuestran algún tipo de arma? No, no, no había ningún tipo de arma de fuego, nada, de arma blanca, nada, no tenía nada encima. Bueno, muchas gracias. No, por favor.